Hola, soy Martín Omar y desde mi casa quiero sumarme al programa Hambre Cero en RD de la Vicepresidencia de la República con una receta de unos espaguetis al pomodoro con queso de hoja. Vamos a utilizar unos tomates Barceló que me compré esta mañana, cebolla, una hierba fresca que tengo en el patio que es orégano y romero, pero puede perfectamente utilizar albahaca y vamos a utilizar mantequilla. Empezaremos por pelar los tomates y lo vamos introduciendo a un agua que tengo ya hirviendo. Voy a introducir un tomate, uno solo y lo voy a licuar con la cebolla para que la cebolla se me triture bien trituradita y ese tomate va a sacar mucho, mucho jugo. Ya tengo la cebolla bien trituradita, ahora vamos a ir poniendo los tomates y le voy a dar a una velocidad bajita para que solamente se trituren, no se me lleguen a licuar del todo porque los quiero trituraditos. Como me voy a hacer la salsa con queso fresco, le vamos a poner un poquito de mantequilla. Tengo para decirle que el queso de hoja cuando uno lo compra lo hidrata en una solución de mitad agua, mitad leche, lo deja ahí de un día para otro en la nevera y se pone súper jugoso. No sé si se puede apreciar ahí la jugosidad que tiene. Vamos a poner aquí las hierbas que se calienten un poquito para que suelten todo a su aroma. Vamos a picar el queso en daditos. Lo voy a reservar porque se lo voy a poner al final del todo. Esta salsa ya está casi a punto. Los espaguetis yo los tengo ya hervidos. Es importante, lo dejé un punto menos de al dente. Quiere decir que están un poquito duros todavía porque la pasta tiene dos formas de cocinarse o terminando de ablandarse dentro de la salsa para que coja muchísimo más sabor o se sofríe como si estuviéramos sofriendo pollo así y tal. Se hace de esa manera. En este caso yo lo voy a hacer que se termine de hervir dentro de la salsa pomodoro para que así tenga muchísimo más sabor. Como ustedes pueden ver, ya la pasta está casi en su punto. La salsa ha ido cogiendo forma, se está poniendo cremosita y muy fácil. Tres ingredientes básicos sin tener que complicarnos la vida, sin tener que salir a comprar a nada, ni buscar nada. Porque recuerda, tenemos que quedarnos en casa por lo menos hasta que termine la cuarentena. Bueno, pues vamos a emplazar nuestra pasta. Vamos a hacer un frullito y lo vamos a colocar aquí arriba, que se vea bonito y vamos a decorarlo ahora con nuestros trocitos de queso fresco. Aquí tenemos nuestro espaguetis al pomodoro súper rápido con queso de hoja que espero que les guste a todos y espero verles en el próximo vídeo. ¡Gracias!